Por favor, por favor. Gracias. ¿Qué dinero? Quiero el dinero que me debes. Hablo en serio. Nada de bromas, nada de bromas. Ya no nos queda dinero. La transmisión en Guatemala, gasolina, tías y el jaleo en la frontera. ¿Sabes que allí teníamos 70 colones? ¿Sabes cuántos nos quedan? Pues 12 colones, ¿vale? Olvida ya el tic-tac. ¿Cuánto es 12 colones? Cuatro dólares. Tres. ¿Tres dólares americanos? Sí. ¿Eso es todo lo que nos queda? Mi perro está muerto, boy. ¿Sabes por qué? ¡Tala la mano! ¿Sabes por qué pide? ¿Eh? Por esto. Porque bebe tic-tac. Lo más barato del mercado, ¿comprendes? Y ya no podrás deshacerte de este tío. Te gusta, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y todo eso qué tiene que ver contigo, eh? Por culpa de tu maldito aspecto revolucionario. Estos tíos no dejan de seguirte por todas partes. No tiene, no tiene nada que ver conmigo. Me encuentro aquí, en medio de este dichoso país, sin desearlo. Tengo miedo y solo me quedan tres malditos dólares. Tengo que largarme de aquí. ¡John! ¡Maldito seas, boy! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¿Es ese el culpable de lo que me pasó en Guatemala? Sí. John, lo siento, yo... Ya me lo desculparé. No, no, yo... Oye, voy a ser sincero contigo. Me despidieron del periódico, ¿sabes? Y necesito que alguien me eche una mano. ¿Podrías ayudarme? No hay trabajo para ti, Boyle. A nadie le importa esta guerra maloliente. A mí sí. No solo asesinan intios. La semana pasada, uno de televisión mexicana fue asesinado por un grupo paramilitario. Nos odian. ¿Por qué no pruebas en Angola? Angola no tiene vida nocturna. Puedo conseguir que entres con los hombres de Figueroa. Ayer le vi y me dio los permisos necesarios. ¿Aún tienes ese trasto? Sí. Vamos, Boyle. ¿Quieres salir en una patrulla al amanecer? O ya te has convertido en una gran estrella. Vamos. Bien. Hace mucho que no miras a través de un objetivo, ¿eh, Rick? Sí. Venga, toma algunas fotos. Allá hay cadáveres recientes. Déjame un 24 o un 35. , ¿sabes? Allá hay cadáveres paraessions de ellos. Lamentaciones. ¿Sabes lo que hacían los fotógrafos con el gran Robert Kattner? ¿Lo sabes, Rich? No buscaban dinero. Ellos captaban la nobleza del sufrimiento humano. Eso lo consiguió en España. La del miliciano muriendo. Sí, pero captó algo más que cadáveres. Captó por qué murieron. Eso es lo que Kappa consiguió. El momento de la muerte. Creo que estás a su altura, John. Eres el mejor. Hay que acercarse para conocer la verdad. Pero si te acercas demasiado, mueres. Algún día conseguiré lo que hizo Kappa. Y esa foto... ...dará la vuelta al mundo. Oye, tenemos que irnos. ¡Vámonos! No es preciso que te diga que tengas cuidado. Álvarez y su gente están ahora en la catedral. Le hablaré de ti. Gracias, John. Tom Kelly es el nuevo embajador. ¿Tom Kelly, el de Camboya? No te cíes de él. Lo conozco muy bien. Es un buen hombre. El martes se celebra una fiesta en la embajada. Si quieres, él estará allí. Gracias, John. Bueno, Camboya significó algo, ¿eh? Cálmese, señora, por favor. Yo la entiendo perfectamente. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Oye, ¿qué está pasando aquí, Richie? Vienen a ver si encuentran algo sobre sus desaparecidos. Eh, amigo, ¿qué pasa ahí? Están en huelga porque la policía les ha echado... Ah, una huelga. Gracias. ¿Qué pasa? Están aquí por sus tierras. La policía les ha echado de ellas, así que están en huelga. Ah, sí, sí. Vi esto mismo en zapata. Carmen, Carmen, Carmen Sánchez. Soy Ricardo. ¡Richard! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y dónde? ¿Dónde está Ramón? ¿Lo sabes? Ramón anda por allá. Por allá le podrás encontrar. Sí, gracias. Ramón, ahora, Ramón, lo siento. Te hablo, John, de que yo iba a marcharme con los guerrilleros. Ramón, Ramón, aquí está la lista. Por favor, necesito que veas esto. No me urge, no me voy a volver de aquí hasta aquí. Ramón, necesito ayuda. Hice un buen reportaje sobre ti el año pasado, ¿recuerdas? Oye, muchacho, yo no soy una agencia de viajes para nosotros. Ya lo sé, solo que si el mayor Max subirá al poder, vosotros podríais utilizar la buena prensa. Buena prensa. Yo he desaparecido a 10.000. Y cada día la lista aumenta. Y tú, pendejo, me hablas de buena prensa. No, déjalo. Vete. Ramón, he tomado unas fotos esta mañana. Tal vez puedan ayudaros. Son del playón. Y lo siento, ¿eh? Gracias. ¿A las montañas? Sí. Richard. Vuelve la semana que viene. Lo arregle. Ah, muchas gracias, Carmen. Gracias. Hermana, ¿están? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro de verla. Igualmente. Kathy debe de andar por ahí. Está usted muy ocupada. Sí. Sus padres han desaparecido. Muertos, perdidos. Estos son supervivientes de la masacre del río Sempar. Sí, los helicópteros del gobierno dispararon mientras cruzaban el río. Todo va muy mal. Muy mal. ¿Aliceta? Ven aquí. Están locos ambos bandos. Bien. Katimur, la más bonita de El Salvador. ¿Qué haces aquí, degenerado? ¿Vienes a ver a tus amiguitas del Noa Noa? No, tú lo estropeaste todo al intentar ayudarme. Sí, lo intenté. Mañana voy a libertad. ¿Vienes? No puedo. Tengo mucho que hacer aquí. Vaya. Se han equivocado. Esto es para el codo. Se lo dije a los de Cleveland. Siempre pasa lo mismo. Me lo prometieron. Vamos, Kathy. Nos llegará otro envío el mes que viene. Aniceta puede esperar. ¿Verdad, Karim? ¿Listo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No, no. No, no. No. No, no. No, no. Gracias por ver el video.